... ...hoy hemos presentado el cartel de la XXIII edición del OpenCuts Campo de Tenis... ...que es un torneo internacional que se celebra en la ciudad de Palma del Río... ...que tiene categoría Futures, 25.000 dólares de premios más hospitalidad... ...y como siempre queremos agradecer desde aquí la inestimable colaboración... ...del Ayuntamiento y la Diputación Provincial, así como de los sponsors, patrocinadores... ...y bueno, desde aquí en adelante la colaboración también de Recogepelotas, líneas... ...y colaboradores que sin duda harán que este torneo salga adelante. En el cartel hemos querido representar, como es habitual también... ...la conjunción del mundo del tenis con la ciudad de Palma del Río... ...hemos, sobre un fondo verde que es una hoja de naranja, de un naranjo... ...hemos querido plasmar la lucha de los cenistas con dos raquetas cruzadas, dos clásicas... ...y que se fusionan en la pelota naranja que está en el centro. Pues nada, desde aquí también queremos animar a todo el mundo a que la última semana... ...del 23 al 30 de junio, pues esperaros en las fiestas del Pandero... ...y que tengamos un torneo, pues tenemos ahora mismo abiertas las inscripciones de los cenistas... ...y esperamos que este año, pues como en los años anteriores, vengan cenistas de calidad... ...tanto de nivel nacional como de internacional. Bueno, es un placer estar otro año más presentando el cartel del Open Cruise Campo Ciudad de Palma del Río... ...en este caso un cartel que personalmente me ha gustado muchísimo... ...es un cartel muy retro, podríamos decir... ...vemos un fondo verde que simboliza la hoja de nuestro árbol típico, del naranjo... ...un par de raquetas, como he dicho, de estilo retro, de estilo vintage... ...y justo debajo una bola, una pelota de tenis, que es una naranja, es el fruto de nuestra tierra. En nuestra ciudad asociamos la llegada de la época actival con dos grandes eventos... ...que se realizan en nuestra ciudad, y ya no solo son importantes a nivel local o autonómico... ...sino a nivel nacional e incluso internacional, como son las Ferias del Teatro del Sur... ...y, como no, nuestro Open Cruise Campo Ciudad de Palma del Río. Como siempre, hay que destacar el aspecto de convivencia que se da en esta actividad... ...que se realiza entre los días 23 y 30 de junio, en los que en nuestra localidad... ...van a convivir jugadores, entrenadores y jueces de diferentes nacionalidades... ...durante estos días escucharemos hablar diferentes idiomas... ...pero al final todos tienen un idioma en común, que es el idioma del tenis y el idioma del deporte. Bueno, celebramos su vigésima tercera edición, son 23 años... ...es una cifra que se dice muy a la ligera, pero hay que estar ahí... ...para conseguir afianzar este torneo e ir mejorándolo año a año. Esta repercusión mediática, social, turística y, como no, deportiva que tiene... ...es sin duda gracias al pilar fundamental, que es el equipo humano que se encuentra... ...detrás de este torneo, con su director, Miguel Caro, a la cabeza... ...y un amplio equipo humano detrás, que sin ellos esto no sería posible... ...ni nos harían disfrutar en esta semana del mejor tenis. Cómo no, hay que destacar siempre la transmisión de valores... ...que se realizan en la infancia y en la juventud de Palma del Río... ...a través de la escuela de tenis y a través de otro de los aspectos... ...más importantes en este torneo, que son nuestros recogepelotas... ...es un plus que tiene el torneo y que yo creo que ningún otro torneo... ...en España lo tiene, nuestros niños tienen un comportamiento ejemplar... ...durante estos siete días. Y por último, quiero, bueno, animar a todos los palmeños y palmeñas... ...a que durante estos siete días llenen las pistas de tenis del polideportivo... ...como hacen año a año y dar la bienvenida a nuestra ciudad... ...a jugadores, jueces y sus respectivas familias. Espero que sea un torneo Open Cruise Campo Ciudad de Palma del Río... ...lo mejor posible. Muchísimas gracias.